Oh no, sigue vivo el tren, se tiene que despedir del conductor. Yo, yo no podía verte partir, lo siento por el problema. Oh no, murió. Oh por Dios. Hola maos y magas, espero estén listos para continuar y muy posiblemente terminar con nuestras misteriosas y emocionantes aventuras aquí en Who Murdered Sonic the Hedgehog. ¿Quién asesinó a Sonic the Hedgehog? Hoy lo descubriremos, pezuñuelos, aunque creo que ya sé quién es el conductor. Pero no sé, vamos a ver, ¿qué han hecho ustedes dos? ¿Ese es el conductor? Oh por Dios, está fingiendo, está fingiendo. Aquí vamos a bajarlo. No lo toques, dice el tren. Oh por Dios, ¿el tren está hablando? Ya lo creo, Amy. O por supuesto que pueda hablar, ustedes tontos están tan distraídos jugando su pequeño jueguito que no se dieron cuenta. Estábamos en lo cierto, ¿no es así? ¿Qué estás planeando? Voy a llevármelos a todos ustedes a la base de Eggman, donde se van a pudrir. ¿Eggman? Luego de que los lleve a la fortaleza del huevo, somos apestosos, dice Amy. El conductor y yo estaremos libres para reír y jugar juegos, nadar por los prados, por los rieles, como siempre hemos planeado. ¿Qué estás suficiente? El tren está ganando mucha velocidad. Todos agárrense a algo. ¿Cuál de estos botones apaga el tren? ¡Wow! Dice el tren. ¡Sonic! ¡Ja, ja, ja, ja! Quédense quietos hasta que lleguemos. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Wow! ¡No, no! ¡No puedo mantenerme en pie! ¡Babababa! Se cayeron todos. Nos fuimos al Demon. Nos llevaron a la base de Robotnik. ¡Qué demonios! ¿Qué tal tu explote? ¡Ulalá! ¿Ese es el comedor? ¡Mmm! Un poco de evidencia se ha caído en mis bolsillos. ¡Ugh! ¡Ah! Mi cabeza. Tails. Amy. ¡Ah! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! 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 No necesitas gritar, amigo. Sonic, lo siento. ¿Estás bien? Estoy más o menos. Parece que los brazos del tren nos han llevado hasta el carro, hasta el comedor. ¿Pero dónde están todos los demás? Es una muy buena pregunta. Por ahora, ¿estás bien? Sonic el erizo preguntando sobre mí. Me siento muy bien. ¡Wow! Genial, ¿eh? Podrías tener un poco de entusiasmo para compartir con nosotros. Podría haberme esforzado demasiado en responderle, dice el Epepauri. Veamos alrededor. Buena idea. Guíame. ¡Ulala! Ok, hay que investigar, ¿eh? Y este brazo funciona. No nos quiere matar este brazo, al menos. ¡Ey! Uno de esos brazos robóticos están aquí también. ¡Wow! Me acaba de barrer. Es mejor dejarlo solo. El tren está molesto con nosotros. Buena idea. Tenemos que salir de aquí antes de que ese brazo nos golpee, dice. Ok. La ventana está cerrada. Miren. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué pasa? Las ventanas han sido cubiertas ahora. Nunca pude ver lo bonito de las vistas. Amy estaba diciendo que las vistas de este tren no podían ser superadas. Está emocionado. Luego de todo lo que hemos pasado, estoy seguro que la compañía del tren te ofrecerá algún tipo de compensación para otra visita. Eso sería genial. Y aún así, no sé dónde está mi billetera, dice. Seguro Rogue se la robó, ¿no? El conductor y yo encontramos el ticket de Vector en este en este pezoñadita. ¿Qué estaba haciendo el ticket ahí? Tal vez lo confundió con una servilleta por su ticket o su ticket por una servilleta. Ah, espero que el ticket no tuviese ketchup, dice Sonico. ¿Qué es esto? Ese yellow glow, ese brillo amarillo me está congelando la sangre. Extraño cuando nos mostraba el clima. ¡Oh, miren! ¡Es Robotic! Bueno, eso es mejor que el brillo amarillo, supongo. ¡Oh, qué genial! Robotnik aparece Pesuñines. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué nadie me responde? Eh, ya extraño el brillo amarillo, dice Sonic. ¿Tú tienes algo de nervios mostrándote aquí, Eggman? ¡Jo, jo, jo! Eres un apestoso. Parece que finalmente has llegado a uno de los carros del tren. Dice, ¿tú creaste este tren? ¿Quién cre... demonios eres tú? No me hables, le dice Eggman. Ah, me está ignorando. Realmente no hablaron de ti en mi entrevista. No muchos conocen que estuve involucrado en este tren civil. La infraestructura en sus ciudades no servía. Si yo fuese a construir Eggmanlandia, esos problemas se arreglarían, dice. Así que me metí en la construcción de este tren de forma de... con gran coraje, dice. Convertí algunos trenes de carga en trenes de pasajeros. Es más, útil para mis planes a futuro, dice. Déjame adivinar. Otro huevo de la muerte, doctor predecible. La gente le tiene miedo a las esferas gigantes. Es ciencia. Vamos al... directo al grano. ¿Dónde están nuestros amigos? A juzgar por mis cámaras de seguridad, tus patéticos amigos están todos encerrados en los carros donde les tocaba. Parece que tú conseguiste molestar al tren. ¿Tú sabías que esto iba a ocurrir? Por Dios, no. Me acabo de enterar, dice Robotnik. Estoy muy ocupado para darme cuenta lo que pasa... como para darme cuenta lo que pasa en un tren de pasajeros. Verás, la capacidad de un Batnik es normalmente muy básica, solo matar a Sonic the Hedgehog. Pero para un tren de lujo, quería asegurarme de que las cosas pudiesen correr sin mi supervisión y reportarme si algo pasaba a bordo. La capacidad intelectual de este tren es extraordinaria, algo que solo podría ser logrado por mí, un genio. Así que esto lo confirma, el tren realmente tiene vida propia. Suficiente con que les diga que su captura es inevitable. Está en un tren que desea nada más que entregarlos todos a mí. Verán, esto me ha hecho pensar. Necesito manufacturar motivación y programación, dice. Me gusta hacer que mis Batniks compitan entre sí de tiempo en tiempo. Es bueno para la productividad. Así que puse una bounty, oh no, en mi armada de Batniks. Ha puesto una recompensa. Quien capture a ustedes patéticas criaturas recibirá una recompensa muy generosa. El tren quiere entregarnos a Eggman por una recompensa. La mayoría de mis robots pidieron algo simple, como mi autógrafo o lo que sea, pero un tren tan inteligente como este podría pedir algo mucho más interesante. Tanto como me gustan los programas de recompensas, ya dejaste de hablar, doctor. Tú nunca puedes ganar de manera silenciosa, ¿verdad? Y el doctor responde. Cuando te lleven a mi base, lamentarás el día en que cruzaste caminos conmigo. Erizo, ya lo hago. Piérdete. Jeje, chiao. Él siempre sabe cómo meterse debajo de mi piel. Esto es difícil. El tren tiene motivación y como ha sido hecho por Eggman, es sin dudas muy poderoso. Eso sin mencionar que todos estamos separados. ¿Qué se supone que tengo que pensar? El tren ha hecho, ha noqueado a Sonic para entregarnos a Eggman. Todo este tiempo estábamos en peligro y yo seguí el juego. Sonic realmente estaba herido. El conductor incapacitado. ¿Debía haber sido más asertivo más temprano? Eh, debía haber hecho más. ¿Estoy en falta aquí? En realidad no, amiguito. Yo no pude mantener a nadie. Estás deprimidazo el amigo. Oye, yo te puedo decir que esta situación te está afectando. Oh, sí, lo siento yo. Yo lo entiendo. El camino se está volviendo muy difícil. Es fácil ponerse a cuestionar las decisiones que te trajeron hasta aquí. Pero cuando los pensamientos negativos llegan, deja que pasen y sigue viviendo. Necesito que me ayudes a pensar aquí antes de que hagamos algo sin sentido. Verás, yo soy uno de esos tipos que hace cosas sin pensar muchas veces. Ja, ja, ok. Estás en lo cierto. Sigamos avanzando y hagamos las cosas bien. Respira, ok. Tenemos que llegar hasta el carro del conductor antes de que el tren llegue a la estación de Eggman. Las puertas han sido fortificadas. Así que, ¿cómo seguimos avanzando? ¿Qué harías tú? Todo del día, Tails y yo hemos estado preguntándonos, ¿qué haría? ¿Qué haría Sonic? Así que, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Bueno, rompería todo con mi velocidad y rescataría a nuestros amigos con cualquier medio necesario. Aleja, te dice. Boom, rompió la puerta. No funcionó, creo, ¿ah? Oh, sí funcionó. Wow, con un poco de cuerda, el spin dash de Sonic fue lo suficientemente rápido para abrir la puerta. Jeje, ahora que el camino está libre, nada nos puede detener. Será mejor que te agarres los pantalones. No creo que tengamos otro break luego de esto. ¿Estás listo? ¡Vamos! Es el espíritu, encontremos a nuestros amigos para el conductor del carro, para terminar su misterio, dice. Ok, hacia el carro del conductor para terminar el misterio. Vamos a rescatarlos a todos. Uh, la la. Ok, ok, nuestros amigos están encerrados en el carro de más arriba. En mi última aventura, mejorar al máximo mi conteo de anillos me daba extra velocidad. Te está hablando del Sonic Frontiers, ¿no? Si puedo agarrar la suficiente cantidad de anillos, podría ser lo suficientemente rápido como para romper la puerta de más adelante. Listo, hagámoslo. Ok. A ver, vamos a agarrar los anillauris. Necesitamos cincuenta, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Se pone complicado esto, ya. Es el level final, parece, ¿ah? Ajá. Fallé todo, no agarré nada, soy un pesuñín. Me faltan... ¡Oh, por Dios! Estoy que lo pierdo todo. No lo logré, ¿ah? No suficientes anillos. Está difícil, pesuñuelos. Está difícil, más no imposible. Let's go, ¿ah? A ver, ahora sí, dos. Me hubiese gustado agarrar eso de ahí, pero bueno, no se pudo. ¡Oh! Y fallé todo, ¿ah? Es que estoy tratando de agarrar las capsulitas, que te dan diez. Pero meto la... ¡Ay! Ahí debí quedarme en el trampolín, nomás, para agarrar la otra capsule. ¡Eh! Nada, oigan, no sale esto, ¿ah? Me faltaron tres esta vez. La tercera es la vencida, pesuñuelos. Vamos, me aviso que el spray de Sonic tiene su gorrito de marinero hermoso. Una maravilla esto, ¿ah? Una marabella. Ya. Me pica la nariz. No era buen momento para que... ¡Ah! Para que me pique la nariz, Berta, ¿ah? No era buen momento, pesuñuelos. Estoy con una alergia. Una alergia de las bravas, les digo, ¿ah? Pero bueno, ya estoy acostumbrado a las alergias yo. Vivo constantemente en alergia, pesuñuelos. Es mi gran debilidad. Mi kriptonita, la alergia a Dimmel, ¿no? La alergia a Diabolo. Vamos, esta vez sale, ¿ah? Vamos, salió. Ya está. Se abrió la puerta, ¿eh? Ok. ¡Bum! Rompió otra. Espera que veas a Eggman. Voy a destrozarlo, dice. Tenemos que lidiar con el tren primero. ¡Vamos! Ok, parece que son varios nivelitos. ¡Qué genial! Se puso plataformero al final, jovito. Maravilloso esto, ¿ah? Maravilloso. Se ha complicado, pero nada que Sonic no pueda resolver. Sonic y Nacos ahora, ¿no? El par, ¿eh? El par de Diabolos, ¿ok? Listo. Perfecto. Me faltan pocos anillauris. Ya la tenemos, ¿ah? Listo, completado. ¿A quién rescatamos ahora? A Vector y a Espio. ¿Ustedes vinieron por nosotros? Por supuesto, pero apurémonos. El tren quiere tomarnos prisioneros y ganar una recompensa. Mi recompensa es escapar de este tren estúpido. ¡Vamos! Ok. Let's ago. Siguiente nivelito, plataformero Locardo, ¿ah? Ajá. Un montón de anillauris para todos. Excelente. Seguimos agarrando los anillauris. Solo faltan poquititos, ¿ah? Ya la tenemos, creo, ¿ah? Dos anillauris más. Ya estamos, ya. Ya no necesito más. Solo necesito no golpearme. Listo. ¿A quién rescatamos ahora? Shadow. No, a Blaze y a Rogue. Era cuestión de tiempo. Pensé que eras más rápido. Sonic, tenemos que apurarnos. Ustedes dos están listos siempre. Let's boogie. Ok. Ahora estamos yendo por Shadow, ¿ah? Ahora estamos yendo por el último, ya, Shadowberto, ¿no? Vamos a rescatarlo ese Shadowcito, ¿ah? A ese sombritas. A ese sombritas locas, ¿eh? Ok. Son 65 anillauris que necesitamos. Está intenso, pero todo se puede, ¿ah? Ajá. Ya estamos, ¿ah? Sobrado. Un montón de anillos aquí, ¿ah? Ya está. 88 anillos. Boom. Ellos encerraron a Amy y a Tails en el carro del conductor. Uy, nos habíamos olvidado de ellos, ¿ah? No digas más. Vamos. Ok. Falta entrar al carro del conductor ahora. Ya es el último, ¿ah? El último Retauri, mis maguelos y maguelas. Let's ago. Tracatrín, tracatrún, tracatraca, tracatrén. Un montón de anillauris para el sónico, ¿ah? Ahí va. Ya la tenemos. Listo. Perfectus. Blim, blum. Listo. Boom. Sonic. Sonic, ¿estás aquí? Sí. Ejejeje. Esta no es manera de tratar a la chica del cumpleaños. Estás en lo cierto. Estoy lista para detener ese tren. Hora de terminar esto. Ulala. ¿Se viene el fin, acaso? Derrotaremos al tren Demon, al tren Batnik, al tren Inteligencia Artificial. Todo parece indicar que sí, ¿eh? Ahí está Robotnik. Miren lo que es genial. Excelente trabajo atrapando a estos apestosos. Ahora apúrense. Debo disponer de ellos para empezar con mis planes de Eggmanland y probablemente otro huevo de la muerte. No nos teleportes al futuro. No nos conviertas en robots. Oh, no. Yo no he hecho eso en bastante tiempo. Tal vez los convertiré a todos ustedes en robots para darle a Sage algunos nuevos juguetes para jugar. Cállate, Eggman. No me decepciones, tren. Apúrate. Yo no fallaré. Mi deseo será cumplido. ¿Cuál será el deseo del tren? Me pregunto yo, ¿no? ¿Tu deseo? Oh. ¿Te refieres al premio? No me importa lo que quieras. Solo tráeme esos apestosos de una vez. Grr, ese Eggman. Debo conseguir mi deseo. Yo no fallaré. Eso es todo. Prepárense. Vamos a destrozar esta cosa. Uhlala, se viene la batalla. ¿Cómo será? Uhlala. Oh, por Dios, qué genial. A ver. Oh, están en las manoplas. Qué bonito esto, oigan. Están en las manoplas del suelo. Hay que estar preparados, ¿ah? Preparados para el ataque. Hay que recolectar los anillos. Auris. Excelente. Qué bonito esto, ¿ah? Qué genial. Gran conclusión de la aventura, ¿eh? Vamos. Ya lo logramos, ¿ah? Ninguno de ustedes podrían entenderlo. Prometimos que estaríamos juntos todas nuestras vidas. ¿Cómo podría dejarme así como así? Oh, está hablando del conductor. Quería estar con el conductor. Su deseo es estar junto con el conductor para siempre, parece, ¿no? ¿A quién te refieres, al conductor? Él se está retirando. Ah, por eso es. Su deseo es que no se retire o algo así, ¿no? Tienes que aceptarlo. Mi deseo nos mantendrá juntos para siempre. Eso es lo que es la amistad. De eso se trata la amistad. No puedes forzar a alguien a ser amigos contigo. Eso está muy mal. Cállate, cállate, solo cállate. Oh, por Dios. Quiere forzar al pobre conductor a ser su amigo para siempre, ¿no? Lo amaba. Deseos nobles del trencito, pero no es la manera, trencito. No es la manera. Él quiere estar con su esposa. El conductor, yo de verdad que sospechaba del conductor, ¿ah? La verdad que sospechaba. Del tren no tanto, ¿no? Del tren no tanto. Una cosa de locos, ¿ah? Eggman, Eggman, ¿me puedes escuchar? ¡Mi deseo, mi deseo, mi deseo! Haz que el conductor nunca me deje. Deja que seamos amigos para siempre. El tipo de amistad que nunca dejaría el uno al otro. ¿Por qué él me traicionaría, dice? Lo está tomando como una traición, que el conductor se retire, ¿no? Cree que viven para siempre. Los seres, los seres vivos, ¿no? No son como tú, Robotron. Tenemos una fecha de expiración, Robotron. Triste, pero cierto, hermano. Y el conductor quería disfrutar de sus últimos años, pues pezuñín. ¡Ulalá! ¡Ulalí! ¡Ulalé! ¡Vamos ahí! ¡Listo! ¡Listo, ya está! ¡Conductor! ¡Tú me prometiste, me prometiste! ¡Déjalo hablar, déjalo hablar! ¡Tren, detén esto! Cuando te dije que estaríamos juntos para siempre, yo era un hombre mucho más joven, me estoy volviendo viejo, estoy cansado. Son excusas, ¿cómo te atreves a abandonarme? Estaré solo, muy solo. ¿Por qué debes insistir en la soledad? ¡Oh, por Dios! ¡No, detente! ¿Qué me estás haciendo? ¡Por favor, no me hagas hacer esto! ¡Ah, tenemos que rescatar al conductor si queremos que detengan este tren! ¡Oh, por Dios! El conductor, pobrecito, lo están ahí obligando a hacer cosas feas, ¿ah? ¡Cosas horror! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos a luchar contra el tren ahora! ¿Es en serio esto? ¡Es el boss fight! ¡Ulala, esto es increíble, ¿ah? Esto está impresionante, mis maguelos y maguelas. ¡Manos por doquier! ¡Tren demon por doquier! ¡Ulala! Se pone seria esta... ¡Oh, por Dios! Se pone seria esta locura, ¿eh? Tengo que recolectar 70 y... ¡Ay, ay, ay! Está difícil, ¿ah? Está frenético esto. Unos cuantos anillauris ahí, ya está, lo logramos con las rejustas, ¿ah? Con la rejustiniana. ¡Bum! Golpecito al tren. ¿Cuántos hits eran? ¡Ulala! ¡Ok! ¡Se abrió! ¡Viren! ¡Ahí está el pollito! ¡Un fliki! ¡Ese es justo como la carta de Lore cuando mi ex mejor amigo dejó de ser detective para trabajar con el doctor Eggman! Así que esto realmente es un badnik. Todo se está saliendo de control. Tenemos que salvarlo. Así será. Vamos a enseñar nuestro poder máximo, dicen. ¡Ulala! ¡Ok! Es como que las cartas de Lore al final eran basadas en la realidad, una cosa así, ¿no? Un locurón, ¿ah? ¡Oh, lala! ¡Uf! Vamos, Sónico. ¡Aguanta! ¡Uf! Me golpearon, ¿ah? Era de esperarse. Vamos. Ya tengo 85 anillauris, ¿ah? Ya estamos listos para escapar. ¡Ay, ay, ay! Me quitaron mis anillauris. Aguanta. Lo bueno es que son montones de anillos, ¿ah? Es difícil, pero te dan la, 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 la capacidad con montonones de anillos. ¡Ah! ¡Toma, golpesote! Solo, solo deja que te entregue a Eggman de una vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal de mi felicidad? Tu felicidad viene a la expensa de otros. La última vez que chequeé, eso es ser egoísta. ¿Yo? ¿Egoísta? ¿Cómo, cómo te atreves? ¡Oh, por Dios! Son 100 anillos ahora. ¡Ulala! ¡Vamos, Sónico! ¡Aguantemos, hermanito! ¡Bien jugado, papá! ¡Más anillauris para el Sónico Sama! ¡Bonito! ¡Blim, blom, blom, blom! ¡Oh, se está! ¡Ay, me caí como un apestoso! Creo que salté encima del... del rebotín en lugar de utilizarlo, ¿no? Pero tranquilos. Ahora sí sale, ¿ah? Ahora sí sale Pezuñuelos. Vamos, ¡let's a go! Vamos a conseguir esos anillauris, ¿eh? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Ok! ¡Hup! Golpecito ahí. Cuidadito por allá. ¡Hup! ¡Ya! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Vamos, solo faltan... ¡Uy, me faltaron dos anillos! Oiga, está difícil, ¿ah? Está complicado. Pero esta es. La tercera es la vencida. Ustedes ya saben. Tengo que tratar de agarrar la mayor cantidad de anillauris, ¿ah? Casi que no puedo fallar, ¿ah? Casi que no puedo fallar. Ajá. Ahora sí. Ahora sí, Sonicberto, preparado para la guerra, ¿ah? ¡Bloom! Golpecito ahí. Excelente. Perdí unos anillauris. Mala mía. ¡Oh, no! Ya. GG. Wellplay. No sé ni cómo me dieron tanto, ¿ah? No sé ni... ¡Ah! ¡Ay! Por un anillo, Pezuñuelos. Ya. Eh, eh. Ahora sí sale, Pezuñuelos. Ahora sí sale. ¡Paciencia, por favor! Ya, tengo 111 anillos, ¿ah? Hasta me podrían golpear. Igual lo lograría. Ya está. Ahora sí, pues 21 anillos de sobra. Vamos a eliminar ese Tren Demon. Toma. A tu casa Tren Demon. No, 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 no. Atraparé al Flicky. Lo va a rescatar al Flicky Berto, ¿ah? Oh, ¿qué pasó? Oh, qué bonito. Se acabó. Hora de que pagues por haber arruinado mi cumpleaños, dice Amy. Oh, qué hermoso. Lo mató al tren. Qué bonitas cinematiquitas, ¿ah? Lo mataron realmente al pobre tren. Ahí el conductor se quedó sin su amigo. Salió volando Amy. Sonic la rescata una... Oigan, qué bonito arte, ¿ah? Qué bonito arte, Pezuñuelos. Maravilloso, ¿ah? El tren se está frenando. Buen golpe, Amy. Jeje. Fue genial, ¿no es así? Eso es lo que consigues cuando te metes en comidía especial. Oh, no. Sigue vivo el tren. Se tiene que despedir del conductor. Yo no podía verte partir. Lo siento por el problema. Oh, no. Murió. Oh, por Dios. Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Ahora bajémonos de esta cosa. Qué insensible, Amy. El conductor está llorando a su amigo. Gracias. Adiós, mi amigo. Dejaré los rieles, pero te aseguro que nunca olvidaré nuestro tiempo juntos. Bueno, no lo tomó tan mal el amiguito, ¿no? No lo tomó tan mal. Lo tomó bastante decente, si me preguntan a mí. Te echó basura el tren. Ok. Al menos pudo llegar a la estación, ¿no? Eso es bueno. Ahí están bajando todos. Felices. Están ahí celebrando. ¡Lo hicimos! Bueno, diría que nunca he estado en un tren así antes. El universo tiene una manera única de hacer las cosas. Cuidado por dónde caminas. Cuidado por dónde caminas. Se ha terminado, dice Pepauri. El misterio del asesinato de Sonic the Hedgehog se ha terminado. Tal vez en el próximo cumpleaños podemos pedirle a Vanilla que haga almuerzo. ¿Oh? ¿No te gustan las fiestas donde al final alguien trata de matarte? Creo que en realidad voy a extrañar a este grupo. ¡Oh, miren! Soy la esposa del conductor. ¡Cariño, estás tarde! ¡Te estás esperando por horas! ¡Ja, ja, ja! Honestamente no vas a pensar lo que pasó. Así que ni siquiera lo voy a intentar. ¡Fuaja! ¡Fuajajaja! Yo solo estoy feliz de que estés aquí. ¡Rápido! ¡Nos vamos a Spagonia en la mañana y necesitas empacar! ¡Empacaré más rápido que el viento! ¡Necesito unas vacaciones terriblemente! ¡Y yo te necesito en casa! ¡Feliz primer día del retiro, cariño! Parece que el conductor está más que listo de comenzar su retiro luego de esta aventura. Estoy feliz por ellos. ¡Oh! ¿Quién es él? Y se quedó sin trabajo el pobre Pepauri, ¿no? Un día le duró el trabajo como Leon Kennedy, algo así, ¿verdad? Un viejo amigo, creo. Bueno, es un cariñito, eso seguro. ¡Chip, chip, chip! El pajarito, ¿no? Parece que ese fliki encontró un amigo. ¡Buen trabajo salvando a ese pequeño espio! Era lo menos que podía hacer. Sonic, todos, realmente les pido perdón por el problema que causé. No, no pidas perdón. Tú solo estabas siguiendo lo que pensabas que era el juego. Es difícil saber qué hubiese hecho yo en una situación similar. Yo no hubiese golpeado a alguien con un dardo, dice Sonic. ¿De verdad un dardo? Hubiese sido muy difícil acercarme a ti de otra manera, señor velocidad del sonido. De cualquier manera, lo siento mucho. Estamos bien y ahora que todos estamos seguros, fue divertido. Este grupo tiene una idea muy loca de lo que es la diversión. ¡Oh! Tengo mucha hambre, dice Rogue. Me olvidé que no hemos comido. Con toda esa locura, yo también me olvidé que estaba hambriento, dice Knuckles. Yo también. Estaba distraído jugando al detective, dice Teos. Si tan solo me hubieses visto, Sonic, yo estaba encontrando pistas, persiguiendo evidencia, encontrando huecos. ¿Sonic? Espera, ¿dónde se fue? Todos, adivinen qué. La estación tenía un lugar de queques y miren lo que traje. Un cumpleaños feliz para Amy. ¡Qué bonito! ¡Oigan! ¡Feliz cumpleaños, Amy! Para la Amy confiable, inquebrantable Avery Rose. Para un cumpleaños de aventuras, cariño, una fiesta de cumpleaños memorable. Para un buen cumpleaños. Todos le están deseando buena suerte, ¿no? Que nuestra amistad crezca y crezca con cada celebración. Y Espio le da un poema. Y feliz cumpleaños, dice Pepauri. Yo no soy lo suficientemente inteligente para hacer una palabra, dice. Te amamos, Amy. Feliz cumpleaños. Oh, ustedes, chicos. Casi me asesinó un tren solitario, pero, pero, no podría cambiar esas aventuras por nada. Nunca en un millón de años. Ustedes nunca me dejarán, ¿verdad? Nunca lo pensaría. No lo soñaría. Ahora tengamos un poco de queques. Sí, por favor. A comer, ya. Y espero que sea de chocolate, dice Shadow. ¡Qué bonito! Gran juego, ¿ah? Uh, la la. Ahí está Eggman. ¡Mírenlo! Con los, el amiguito de Frontiers y el, el Metal Sonic, ¿no? Este tren nunca va a llegar aquí, ¿verdad? Estaban listos para celebrar los pezuñines. Orbot, prepara el baño. ¿El patito feliz o el gris? El molesto. Su, es una decisión amarga, su maldad. ¡Cállate! Pobre Eggman. Pobre don Eggman. Terminó perdiendo, ¿eh? Y esta es mi historia de cuando conocí a Sonic y a sus amigos. Me metí en sus vidas por un momento y luego regresé a como estaban las cosas antes. En cuanto a mí, yo me quedé con el trabajo y luego gané millones en la lotería y luego de eso yo volé al espacio. Sí, esa ha sido mi vida. Ok, completamente loca la vida de Pepauri luego, ¿ah? Maravilloso. Buena aventura gráfica, oiga. Un poco loca, hay que decirlo, un poco demente, pero me gustó y espero que ustedes también, pezuñines. Espero que ustedes también. Así que, pues, nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Espero hayan disfrutado de esta serie tanto como yo. Se les quiere mucho, mis maguitos y maguitas. Cuídense mucho. Nos vemos prontito. ¡Hasta la próxima!